Jesús es tu más grande tesoro. No han oído una alabanza, algo reciente que dice Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y otra parte dice Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Un canto que expresa que el Señor Jesús es la posesión, es la riqueza Es el tesoro más grande que el ser humano pueda tener Y mire, así le llama a Jesús el profeta Ageo, ahí en el capítulo 2 Hoy terminamos esta cortita serie del profeta Ageo Un profeta post-exílico Que ministró después del exilio en Babilonia en el retorno de la cautividad Ageo está motivando al pueblo A Josué, a Sorobabel y a los habitantes de Jerusalén Que reconstruyan el templo Pero mire aquí en el capítulo 2 Ageo, capítulo 2, téngalo frente a usted Este profeta Ageo anuncia la venida del Señor Jesucristo Y le llama el deseado de las naciones Mire por favor, Ageo 2.6 Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Oiga esto Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos El deseado de las naciones Jesús cumplió esta profecía cuando vino a esta tierra Y Él es el deseado ¿Qué quiere decir el deseado de las naciones? La palabra original aquí significa que Él es nuestra más grande riqueza O nuestro más grande tesoro El codiciado de las naciones Dígame si no es cierto que cuando uno entiende el Evangelio Y conoce a Jesús Su alma queda satisfecha Y es lo que uno más desea Más que el dinero Más que el oro Más que la plata Uno desea tener a Cristo Oiga lo que el Espíritu le está diciendo este día Si tú tienes a Jesús Lo tienes todo Nuestra alma está satisfecha solamente en Él No es que no necesitemos provisión Pero mire El Señor es dueño del oro y de la plata Así lo dice por favor mire el 8 Ajeo 2.8 Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Y en el 9 dice La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Ajeo estaba animando al pueblo A reconstruir el templo Porque se habían desanimado Le habían dado prioridad a sus propias casas lujosas Y el templo estaba en ruinas Pero ahora Ajeo les dice No se desmotiven Cuando ustedes consideran la gloria que tuvo Aquel templo de Salomón Puede ser que nos desmotivemos Mire a veces a usted y a mí nos puede pasar Y decimos No si hay personas que han hecho grandes cosas para Dios Lo que yo pueda hacer es poca cosa Pero mire no se desanime Lo importante es que usted y yo Hagamos la voluntad de Dios Él nos dice Voy a poner mi gloria sobre esta casa La gloria postrera será mayor que la primera En Cristo Jesús Cualquier obra que usted haga Por pequeña que sea Cuando usted sirve al Señor Sepa que para el Señor es una gran cosa No es poca cosa El servicio que le ofrecemos a Dios Cuando usted está enamorado del deseado de las naciones Mire cuando Jesús es su más grande tesoro Usted y yo ofrecemos un servicio de corazón al Señor Y Él nos va a proveer todo lo necesario Dice aquí que suyo es el oro Suya es la plata Mire usted tiene un Dios que es dueño de todos los recursos del universo Él puede proveerte para tu familia Él puede proveerte para tu ministerio El Señor es poderoso para proveer para tu negocio Pero tu tesoro más grande no es el oro ni la plata Es Cristo Jesús Lo puede decir conmigo Cristo es mi tesoro más grande En Él tenemos salvación Perdón de pecados En Él tenemos paz Así lo dice ahí al final del 9 Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Mire que profecía más bonita La gloria postrera será mayor que la primera Porque ahora el templo somos nosotros los creyentes Mire en aquel tiempo el templo era un edificio hecho de manos Pero en el nuevo pacto cuando vino el deseado de las naciones Ahora el templo es la iglesia de Cristo Es un templo que cubre toda la tierra Y el Espíritu Santo mora en nosotros Y nos ha dado paz Tal como dice aquí la profecía Nuestro Señor Jesús no solo aparece aquí como el deseado de las naciones Sino que Él es ese Rey que tiene el anillo de sellar Mire por favor al final del capítulo 2 Veamos a Jesús aquí en Ageo 2 Dice el 2.23 Aquí Zorobabel que era un líder político Recordemos que aquí Judá no tenía rey Porque estaba bajo el dominio persa Pero sí tenían un gobernador Un líder político llamado Zorobabel Este Zorobabel es del linaje de Jesús Es decir Zorobabel aquí representa a Cristo Porque algunas generaciones después de Zorobabel Vino Cristo Jesús Así que Zorobabel representa a Cristo Y dice que Cristo ha sido escogido por Jehová de los ejércitos Para hacer ese anillo de sellar Ese anillo que llevaban los reyes Con el cual se sellaban las cartas Los decretos Ese anillo que representa toda la autoridad Todo el poder Mire nuestro Señor Jesús es Rey de reyes Y Señor de señores Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra Así que vemos a Jesús como el deseado de las naciones Nuestro tesoro Y vemos a Jesús como Rey de reyes Señor de señores Que tiene toda autoridad Termino con eso Ese Rey precioso Ese tesoro hermoso que tenemos en Cristo También es nuestro proveedor Mire por favor el versículo 19 Con esto terminamos Ageo 2.19 No está aún la simiente en el granero Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo Ha florecido todavía Mas desde este día Os bendeciré Dios está animando al pueblo a construir el templo Y les dice Desde hoy que pusieron los cimientos del nuevo templo Yo los voy a bendecir Y es una bendición sobrenatural Que no depende del granero Ni de la vid, ni de la higuera Ni del árbol de olivo Es una bendición que viene del cielo Oiga lo que el Espíritu le está diciendo Yo te voy a bendecir desde el cielo Si tienes al deseado de las naciones Si Él es el Rey de tu vida Recuerda que Él te va a bendecir desde el cielo Porque Él es el dueño del oro y de la plata Sígale sirviendo a su Rey No se desanime porque otros han hecho otras obras para el Señor Enfóquese en ser obediente y hacer la voluntad de Dios Haciendo lo que Él te ha puesto a hacer Aunque usted diga es poca cosa Porque para el Señor vale mucho tu servicio a Dios Y confía que tu Rey te dará la provisión